Hablar de prevención de riesgos laborales en este momento es vital. Nosotros cuando nos pusimos a elaborar la estrategia autonómica metera de empleo para este ejercicio con los miembros del diálogo social, ellos siempre nos dijeron que uno de los grandes ejes de actuación tenía que ser necesariamente la prevención de riesgos laborales. Y así lo hicimos. Al mismo nivel que tenemos el empleo, la formación y la conciliación, hemos puesto la prevención de riesgos laborales en Castilla y León como una estrategia básica en el ámbito de nuestra estrategia de empleo para los próximos años. Y eso es así porque vivimos en un momento muy importante desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Es verdad que se han tomado muchas medidas, es verdad que la sensibilización es mucho mayor de lo que ha habido nunca, pero también es cierto que en este contexto ocurren algunas circunstancias que merecen reforzar la atención sobre la prevención de riesgos laborales. Primero, que es verdad que hay un incremento de la actividad productiva y, lógicamente, por efecto estadístico, a más actividad productiva, más posibilidad de accidentes laborales y riesgos para la salud laboral. Segundo, porque hay una incorporación de personas nuevas al mercado de trabajo. Algunas no habían trabajado nunca o algunas llevaban muchos años en el paro y eso hace que su formación, su cualificación, su preparación desde el punto de vista de la prevención sea algo más baja. Y, en tercer lugar, porque es cierto que en Castilla y León, aunque nuestro dato es algo mejor que en el conjunto de España, pues una cuarta parte de los contratos que existen en este momento son contratos temporales. Y los contratos temporales también están asociados, por su naturaleza, a un mayor riesgo laboral. Por lo tanto, tenemos que hacer un especial hincapié en la prevención de riesgos laborales. Esto nos ha llevado a poner en marcha iniciativas en este ámbito, en la formación, el asesoramiento en todos los sectores productivos, la colaboración con todas las administraciones públicas y lo estamos haciendo de forma muy especial con el Estado, con los cuales hemos firmado varios convenios en este ámbito y también con los agentes del diálogo social y con las organizaciones agrarias. Pero yo creo que cada comunidad autónoma tiene que estar muy pendiente de su propia estructura sectorial. Lo entienden muy bien nuestros amigos, tanto del País Vasco como de Cantabria y de Aragón, donde cada uno tenemos que hacer ese éfasis especial. Y en Castilla y León, si hay un sector que merece una consideración especial desde el punto de vista de nuestra potencialidad productiva, es el sector agrario y ganadero. Si sumamos agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, estamos hablando del entorno del 20% del PIB. Y no solamente es que ya justificaría por sí mismo que nosotros hiciéramos acciones específicas en prevención de riesgos laborales para el 20% del PIB, es que somos muy conscientes que ese 20% del PIB tiene algo más del 20% de los accidentes laborales en Castilla y León. Dicho de otra manera, hay especificidades en el sector agrario, agroalimentario y las industrias agrarias que justifican que, más allá de la importante presencia en el sector productivo de nuestra comunidad, le demos una importancia desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Yo destacaría algunos que seguro que se van a señalar a lo largo de esta jornada. En primer lugar, que estamos hablando de un sector muy atomizado, porque estamos hablando, en muchos casos, de autónomos. Algunos de ellos trabajan solos en algunas explotaciones agrarias y ganaderas y, lógicamente, cuando hay un accidente de trabajo, pues ese accidente laboral, sus consecuencias son peores cuando una persona trabaja aisladamente que cuando trabaja en equipo. No puede recibir la ayuda o el respaldo de un compañero de trabajo ante un accidente laboral. A veces ocurre alguien o algún caso de alguien que se ve afectado por una toma de fuerza del tractor, por el peine de una cosechadora y el hecho de trabajar solo y aisladamente, pues hace que nadie le pueda ayudar en un suceso que en el sector industrial sería más fácilmente corregible que cuando alguien trabaja aisladamente y solo. En segundo lugar, porque estamos hablando de personas que trabajan en un sector donde la actividad es muy diversa y heterogénea. No estamos hablando de una actividad repetitiva donde alguien hace siempre lo mismo y donde llegas a un nivel de especialización que lo que supone es que tu conocimiento de la materia hace que tu riesgo disminuya. Aunque es verdad que repetir siempre lo mismo también es un riesgo. Pero aquí estamos hablando de personas que realizan tareas muy diversas a lo largo de un año. Pues porque son tareas desde arar, sembrar, lechar todo tipo de productos como fertilizantes o fitosanitarios y naturalmente, pues finalmente la cosecha y todo eso con diferentes tipos de productos agrarios que lógicamente hace que sea muy diversa la actividad y por tanto la formación, cualificación y prevención para cada una de las materias sea más complicada cuando las tareas son muy diversas. En siguiente lugar, porque estamos hablando de la existencia de maquinaria y de maquinaria a su vez muy distinta entre sí. Los agricultores y ganaderos manejan mucha maquinaria, es maquinaria que es muy distinta entre sí y que alguna de ellas por obsolescencia pues puede ser una maquinaria que lógicamente introduzca un riesgo por ese envejecimiento de la maquinaria y otro al revés, por ser maquinaria tecnológicamente muy avanzada el conocimiento del agricultor o ganadero sea más pequeño sobre el riesgo y pueda tener algún accidente laboral de carácter específico que también tenemos la obligación de poder informar, de poder evitar con la necesidad de esta maquinaria. Además, estamos hablando de personas que manejan productos químicos que pueden tener algún riesgo. Son productos fitosanitarios cuya especialización en el manejo de los mismos nos obliga a estar muy atentos en materia formativa. Tienen, lógicamente, algún riesgo que exigen alguna formación específica en este ámbito. Y finalmente, porque estamos hablando de personas en el sector que son muy heterogéneas entre sí, lo son desde el punto de vista de formación. En el sector agrario y ganadero confluyen personas muy formadas y muy preparadas con personas que también tienen un nivel de formación escaso y limitado. Lo veíamos muy recientemente, el viernes pasado, justo hace ahora una semana, cuando se presentaba en colaboración con la Consejería de Agricultura el PAN autonómico de formación en el sector agrario, donde había una necesidad de mejorar la formación en el sector agroalimentario, en el sector agroalimentario, precisamente por este ámbito, porque somos muy conscientes de que el nivel de formación y cualificación es muy heterogéneo para lo que necesita la especialización del sector en este momento. No podemos olvidar que estamos hablando de una heterogeneidad muy amplia de edades. No es lo mismo la necesidad de prevención de riesgos que requiere una persona mayor que lleva mucho tiempo en el sector, que su riesgo deriva del hecho de que no conoce alguna de las nuevas técnicas y tecnologías, con lo que supone una persona joven que a veces tiene más conocimiento de lo nuevo y tiene más flexibilidad a la adaptación de los cambios, pero carece de experiencia en el manejo de algunas máquinas o de algunas materias que lógicamente también tienen riesgos laborales y tiene heterogeneidad incluso desde el punto de vista de las nacionalidades. Estamos hablando de un sector que por unas u otras causas la presencia de diferentes nacionalidades y diferentes orígenes hace que sea incluso mayor que en la media de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, hay especificidades de riesgos que tenemos la obligación de tratar y eso nos lleva lógicamente a hacer esta jornada. Yo he agradecido antes mucho a los medios de comunicación porque cuanto más se hable de los riesgos laborales más sensibilización hay por parte de todo el mundo en relación de los riesgos laborales y cuanto más formemos mejor y cuanto más informemos a los agricultores y ganaderos y al sector agroalimentario mejor. Ese es el ámbito que nos ha llevado a realizar iniciativas en relación con los agentes del diálogo social que están hoy aquí presentes y también con las propias organizaciones agrarias que yo agradezco. Esta es la utilidad de la jornada. De verdad que muchas gracias por su presencia hoy aquí en la ciudad de Palencia. Muchas gracias por la presencia de las personas que vienen desde fuera que espero que tengan aquí una buena acogida. La nuestra es una comunidad que está encantada de recibirles, de tenerles, de aprender también de todos ustedes. Tenemos una cierta experiencia en el sector agrario aunque solamente sea por la presencia territorial que tiene nuestro sector pero lógicamente somos muy conscientes que tenemos que seguir avanzando y lo queremos hacer de la mano de los colectivos que tienen más experiencia en esta materia. Por los propios empleados públicos de las oficinas territoriales de trabajo, por la propia colaboración con la administración del Estado y aquí está el jefe de la inspección de trabajo en Castilla y León, por la propia colaboración con los agentes del diálogo social y por la propia colaboración con los representantes de las organizaciones agrarias. Y no me quiero olvidar de que este es un sector muy vinculado al mundo rural y por eso hoy nos acompaña la presidenta de la Diputación de Palencia a quien agradecemos su presencia y su estancia aquí que lo que certifica claramente es que si este es un sector importante para todo Castilla y León es vital y esencial para el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Nada más, muchas gracias y que tengan una buena jornada.